Como resultado del programa Conduces sin Alcohol, que se lleva a cabo de manera permanente en Ecatepec, en el último semestre han disminuido en un 40% los accidentes viales, en comparación con el mismo periodo del 2014. El programa Conduces sin Alcohol está en los resultados, nos está orientando a que tenemos que seguir aplicando este programa. En este programa llevamos 4.657 pruebas realizadas en lo que va de este año, de los cuales 605 personas han rebasado los límites de alcohol en este programa y han sido remitidos al centro etílico de aquí del municipio de Ecatepec. De 37 percances registrados de enero a junio del año pasado, en lo que va del 2015 se han registrado solo 15 incidentes por conducir en estado de ebriedad. A través de este programa, que se realiza cada viernes y sábado, de las 22 horas y hasta las 3 de la mañana, el gobierno municipal tiene como prioridad salvaguardar la integridad de los automovilistas, acompañantes y transeúntes. Aprovechar este momento para invitar a la gente que conduzca sin alcohol, si llegara a exceder los límites de alcoholemia, pues utilice otra alternativa que puede ser un taxi o que deje su vehículo en un lugar seguro para que se traslade con algún familiar o amigo. Recuerde que el nivel permitido de alcohol es de 0.40 miligramos en sangre, equivalente a dos copas de alguna bebida embriagante. Si usted trebasa este límite durante la prueba de alcoholemia, se ha remitido al llamado Torito para cumplir un arresto de 12 a 36 horas sin derecho a fianza. Gracias por ver el video.